Bueno, así que les agradezco muchísimo su experiencia, su capacidad de trabajo, su equipo. muy bien integrado aunque sea a través de este medio electrónico le mando todo mi cariño abrazos le deseo lo mejor para este año he estado aquí trabajando en Los Ángeles con él con su compañía Santos de Madera estoy feliz con Will y desde acá nos estamos acordando de usted así que siéntase muy querida Bye